Waco Siste, yeah, Alea, Aka Wesley, West Diego Me encantan todos you know, cuando estamos volados Recordando del pasado, cuando tú estabas aquí Me encantan todos you know, cuando estamos volados Recordando del pasado, cuando tú estabas aquí Unos olores quemados, cuando estás a mi lado En la playa caminando, vi la brisa a sentir Unos dos compres las manos, tus padres eran pesados Te quedan lejos de mí, y yo no te iba a dejar ir Siempre voy a estar a tu lado, aunque me toque sufrir Como un bobo estoy pegado, todos no se van de mí Me encantan todos you know, cuando estamos volados Recordando del pasado, cuando tú estabas aquí Me encantan todos you know, cuando estamos volados Recordando del pasado, cuando tú estabas aquí Soy como a J, Philly Fly, con Lila, con Morelone Envergamos juntos en LK, yo con Lila, tú soy Moran Me gusta que te acerrías, cuando rezamos el Ave María Estamos en la noche, estamos en la noche y los planes de este, lo bajaría Esto es real, esto es real Me encantan todos you know, cuando estamos volados Recordando del pasado, recordando del pasado, cuando tú estabas aquí No tengo mansiones, baby No tengo mansiones, baby, yo pienso en ti Sabes que te gustó, mami, no me hagas sufrir Te bajo la luna, y te regalo un kiss Como el jalea, todavía pienso en ti Me encantan todos you know, cuando estamos volados Recordando del pasado, cuando tú estabas aquí Recordando del pasado, cuando tú estabas aquí Recordando del pasado, confusing